Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con un nuevo episodio de Ark y en este caso vamos a hacer cositas nuevas Tenemos aquí a todos nuestros dinosaurios en sus respectivas jaulas, tenemos ahí el laboratorio misterioso Así que bueno, de momento tenemos a Manny el cual tiene la armadura que la pusimos en el episodio anterior y fuimos a investigar Y también tiene esto que vamos a darle clic derecho y automáticamente nos dice donde está ubicado ya sea lejos o cerca donde quiera que esté Nos lo va a decir, le damos, a ver si me deja dar otra vez, un momento, ahí está, 31 metros, es decir, me va a decir el nivel y me va a decir prácticamente todo Así que bueno, vamos a coger a nuestro águila porque le quiero poner este transpendedor porque prácticamente es de los bichos que se pueden perder más fácil Y más valiosos, así que si no me equivoco, ahora mismo me va a decir donde está Manny y donde está mi águila Está súper bien para tener traqueados todos los dinosaurios, así que creo que va a ser súper útil Además esto me lo dieron los reyes que matamos en el episodio anterior que fue una salvajada, o sea, en serio, fue una salvajada Así que bueno, vamos a ver si ha crecido alguien de aquí, estos monos se van haciendo un poco más grandes De momento pues no son grandes grandes como estáis viendo, aunque digamos que sale aquí como es estéticamente Y digamos que están flotando porque supuestamente tienen un skin más grande de lo que estáis viendo aquí Pero bueno, de momento ahí están bien, la verdad, lo que no sé es como van a salir de aquí, quizás van a salir los guardaespaldas del laboratorio Pero bueno, quiero probar una cosa porque por lo visto según he leído en un minuto, ojo, en un minuto Si tienes activado esto de aquí, que es el ADN de Dragonfly, pues supuestamente en un minuto, encendemos, deberían salir los Dragonfly Que son básicamente las libélulas, así que quiero, tengo curiosidad por saber si funciona esto Luego por otro lado quiero colocar el ascensor y no sé dónde, sinceramente, lo quería colocar aquí arriba Pero creo que lo voy a colocar, quizás lo coloco aquí, eh Quizás lo coloco aquí, voy a quitar este árbol y todo, voy a quitarlo con esto para que no me dé mucho material Aquí más de lo mismo, si lo quito con el H me hubiese dado mucho más material Y por lo tanto me hubiese pesado todo porque hubiese cogido un montonazo de madera y un montonazo de todo Pero no ha sido así, voy a colocar aquí el ascensor, creo yo Aunque está como en... no sé si es la mejor opción, pero creo que lo voy a colocar aquí Así que bueno, para ello tenemos que hacer no sé cuántos millones de pilares Mil historias más, espero que esto ya prácticamente... a ver cuánto... No sé cuánto debe de quedar, pero supuestamente parece que en un minuto y medio Llevamos un poco más de un minuto y debería salir aquí pues el bichito este Que es una limelola que supuestamente puedo tamear, no sé muy bien cómo, pero voy a poder tamearla Entonces, encontramos en el episodio anterior, creo que era esta lanza un pelín mejor que la mía Tenemos también una ballesta un pelín mejor que la mía Y conseguimos también, bueno, comida, qué más, un montón de berries y todo esto Así que bueno, voy a ver si esto está listo o no Dragonfly 1 No sé, supuestamente debería de tardar nada en salir Vamos a ver un poco cómo funciona esto porque no creo... ¡Ojo! ¿Ha salido ya? ¿Ha salido ya? A ver, a ver, ojo que huele a timo Ojo que huele a timo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Una mini libélula Vale, o sea, aquí se ha quedado pillada, ¿no? Vale, muy bien, muy bien No puedo pasar yo ni puedo pasar ella Increíble, oye, cuando empiezan a hacer esas cosas tan bien hechas Ojo, ojo, podemos pasar, podemos pasar Pues nada, ahí se ha quedado Pues nada, oye, ¿a qué mola? Pues ahí está Oye, que hemos perdido un minuto de nuestras vidas esperando a que saliese la libélula Y no ha pasado nada, efectivamente Bueno, vamos a colocar los pilares de los ascensores porque Creo que va a estar bastante guay si lo conseguimos colocar ahí porque nos va a ir directos a la montaña Y puedo no tener que dar vueltas con Mani Así que va a estar bastante bien Además, por cierto, hoy es el último día Supuestamente mañana, si todo va bien Llegaré de Chile, mejor dicho, de Argentina Y poder empezar a grabar Si habéis visto que ha habido, yo que sé, actualizaciones con mods nuevos Si habéis visto que durante todos estos días ha habido Yo que sé, actualizaciones y no he sacado nada nuevo Simplemente porque he estado casi dos semanas en casa Entonces, por lo tanto, tuve que dejar todos los vídeos grabados de antemano Lo cual ha sido, os digo en serio, una auténtica paliza O sea, es como si... una paliza Pero bueno, mañana todos volverán a la normalidad Si es que ha habido algo anormal Así que, bueno, vamos a colocar todo esto en su sitio Que son berries y más berries y más berries Que las tenía el mamut El cual, pues... Ojo, ojo Nos ha conseguido todo esto de una forma bastante fácil y eficaz Vamos a meter aquí 44 Solo tengo 44 Tiene que haber un sitio donde tenga más... Más carne, ¿no? Podrida, pero bueno Vamos a entrar aquí arriba Este es el fabricator Aquí vamos a abrir estructuras eléctricas de elevadores Y podemos hacer una plataforma La plataforma va a ser una plataforma mediana, creo yo Y después de esto voy a necesitar polímeros Vale, polímeros podemos hacer bastantes polímeros Así que vamos a volver para atrás Componentes, vamos a poder hacer 32 ¿Qué voy a poder hacer con 32 polímeros? Pues sinceramente os lo voy a decir ahora Estructura Eléctrica Elevadores Con 32 polímeros voy a poder hacer nada Muy bien Muy bien, en serio ¿Cuánto cuesta esto? Componentes Polímeros Dos de obsidiana Y dos... Vale, vale, vale Es cuestión de conseguir más Cementing Paste El cual tengo aquí O sea que no hay ningún problema De ningún problema Perfecto Tenemos Cementing Paste En caso de que tal Vamos a dar una vuelta con Sapin el sapo Y conseguimos más Pero bueno Más por aquí Más por allá Tengo miedo de tener que ir a por obsidiana Ah no, tenemos aquí más obsidiana Nada, problema resuelto Eh... Componentes Vamos a hacer 75 Bueno, a lo mejor no 65 Voy a hacer primero una cosa Que es comprobar si para construir esto Necesito Cementing Cementing Paste Sí, o sea que casi Vamos, casi hago aquí una temeridad Vale, entonces voy a necesitar Una burrada Una burrada De Cementing Paste Y de obsidiana Obsidiana incluso yo diría que menos Así que vamos a ir un momento a A dar una vuelta con sapin Más que nada porque sapin Eh... Nos puede conseguir un montón de cementina Aunque igualmente creo que debería tener yo por aquí cementin Cementin tengo aquí 23 Vamos a coger un montón de chitín Chitín, obsidiana Y piedra De hecho debería juntar todo esto Y hacer que aquí Vale, chitín Obsidiana Piedra Ahí estamos Más Perfecto Más chitín Y voy a llevar por cierto Todo esto porque esto es importante Para colocarlo aquí Y tener más narcóticos Que no se me ha olvidado Que necesitaba más Perfecto Drogas Narcóticos Adelante Vale, pues voy a ver Quien tenía más Cementing Paste Porque estaba mega seguro De que alguien tenía que tenerlo O sea, os lo digo en serio Vamos a colocar Cementin Y más esto por aquí Componentes Otros 11 Perfecto Y a ver si el sapo tiene Si el sapo tuviese Se me daría la vida Bendito sapo Sapin, sapin el sapo Tendrá usted un poquín No tiene usted nada de nada Sapin, por favor Vale, pues creo que voy a ir a dar una vuelta con Con sapin o no Es decir, este bicho puede aguantarme Tiene Tiene piedra, ¿verdad? Este bicho no aguanta piedra No aguanta piedra Pues no sé si ir a con sapin O buscar Si voy a ir con sapin Vale, pues nada Voy a salir con sapin Y ahora vuelvo Si os digo la verdad No estoy tardando prácticamente nada Es decir, es coger Dejar que Aquí sapin se cargue a todos Es decir, me pongo en modo neutral Se los carga todo sapin Yo solamente tengo que acordarme De donde han caído los cadáveres De Las hormigas, por ejemplo En este caso Y venir, por ejemplo Venir aquí Aquí vemos una Le damos 12 más de cementín A ver donde ha caído otra A ver si encuentro otra más Y lo único complicado Es que automáticamente No lo loutea Sapin solo De hecho A lo mejor tengo que darle A ver un momento A ver Tiene esto activado El disable No, no Lo tiene puesto automáticamente Pero sin embargo No lo hace No sé por qué Esta anti-videa No le gusta coger esta parte De De los bichos Pero bueno Es bastante simple Es decir, vengo aquí Con sapina Dar una vuelta El momento en el que veo que me atacan libélulas O hormigas Me quedo parado un momento Veo que se mueve algo Nada se mueve nada No me ataca nada Vale, seguimos moviéndonos Y así Llevo como en realidad En serio Dos minutos Y llevaré ¿Cuántos? 130 de cementing Que es bastante Y vamos a ver Si encontramos un poco más De bichos Solamente he encontrado Como dos oleadas Creo Pero una he perdido Prácticamente todas las Todas las hormigas Vaya Ojo, veis Aquí me he atacado De granada No sé cuántos bichos He acordado De dónde han caído Vale Me he chupado No sé cuántos aquí Vale Damos la vuelta Vale Ahí falta Falta algo más Ojo Ojo Ahí está Viene un carnotauro Viene un carnotauro Madre mía Viene un carnotauro ¿A dónde vas? Te pego con la lengua en el ojo Te pego con la lengua Oye Este carnotauro es duro Eh Tío Pero que te mueras Tío Pero tío Pero tío Venga 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 O sea Te hay que tener cuenta Que estoy metiendo un carnotauro Pero déname con la lengua en el ojo Eh O sea Déname con la maldita lengua en el ojo Vale Vamos a quedarnos aquí Con la parte buena Que es esto 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 Y esto Y vamos a tirar todo el resto Porque no lo queremos Genial Vale Vamos a subir también el nivel Todo lo que podamos esto La fuerza Y ya tenemos 1100 y pico Eh 1150 y algo Que creo que me ha parecido leer Vale Tenemos algo por aquí Comida Bueno De aquí a casa Que estamos prácticamente al lado Tienen que haber seguramente Un poquito más De cementing Por algún lado Eh Vamos a saltar Madre mía Me anima Me anima Que me vaya Que bien Salto Salto ahora Salto ahora Vamos Por aquí Por allá Vamos Saltamos Chaval Madre mía Que saltito Que hago por aquí Ojo Vale Por aquí Con cuidado Eh Con cuidado Saltamos Saltamos No No hay ni En serio No hay ni una libelula Ahora que la necesito Manda narices Eh Que de repente Aquí Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Vamos No atacan Ahora si Ahora si Ataca 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 Vale Voy a ver que Donde va muriendo Vale Engánchala Engánchala El cebufo Vale Entonces si no me equivoco Hay una aquí Ahí está No No Ya hemos dado Al que no era Vale Tiene que haber por aquí Os lo digo en serio Tiene que haber Más de una Mira aquí hay uno Son hormigas Lo cual debería de darme cemento Y no me lo ha dado Eh Aquí más No sé por qué Hay veces que me da Y a veces que no O sea me ha puesto Como que me estaba dando Pero en realidad No me ha dado nada O al revés No lo han puesto Han puesto que no Pero en realidad Sí que me lo ha dado Vamos a ver si Seguimos viniendo por aquí A ver si encontramos más Cadáveres Porque cadáveres Tienen que haber Vale De momento no estoy viendo ninguno Si habéis visto alguno Yo no lo he visto Pero bueno No pasa nada Genial Bueno pues nada Allá vamos 36 que más he encontrado Y eso que no he visto Prácticamente la mitad De los cadáveres Ojo hombre Nos preparamos para el salto ¡Vamooos! Vaya salto De los saltos Aquí incluso casi Muero Muero con sapín Vale Vamos a dejar esto por aquí El sapito Por aquí Lo bueno es que Si colocamos aquí El ascensor No va a volver a salir En ningún momento más Piedra O sea que no hay problema Y de hecho podríamos matar A la libérula Que ha nacido Pero bueno Tampoco es para tanto Vamos a dejar esto aquí Cogemos a Esto Y esto Y listo Vamos a subir aquí arriba Dejado esto funcionando Lamentablemente Pero bueno Da igual Y dejamos Aquí el cementín Listo Vale A ver Estructuras Eléctrica Elevator Vale Necesitamos dos pistas más Y vamos a necesitar incluso Más de algo Que no sé del qué Porque ahora me va a poner Que es lo que me falta Electronics Vale Podríamos hacer Electronics Electrical Venimos para acá Componentes Electronics 95 No sé Pero vamos a hacernos Un buen puñado Yo diría que unos 30 más 30 así Vale Venimos aquí Estructuras Eléctrica Elevadores Necesitamos eso Electronics Bastantes De hecho Y Si Electronics Madre mía Es una locura Lo que cuesta hacer Todo esto O sea Ni os lo imagináis De hecho Vamos a hacer más Cementing Paste Nosotros Y va a ser De una forma Bastante arrezonal Que va a ser Simplemente Poniendo aquí Piedra Y yendo a por Cementing Aquí tenemos Piedra Cementing Vamos a dejar Aquí Más Y más Y todo esto Y vamos a ir Directamente A por piedra Piedra Que bueno Tardo dos segundos Sería por piedra Si a lo mejor Nos sacamos Yo que sé Veinte o treinta De cementing Así que Uno Dos Tres Cuatro Cinco De hecho Más Incluso Madre mía Me encanta tener Tantísimo peso Vale Venimos por aquí Si Nos va a quedar Nos va a quedar Un ascensor Que yo creo Que nos va a quedar Muy bien Ahora No sé si voy a tener Suficiente Para 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 subirlo Entero Es decir Tened en cuenta Que tenemos que subir Hasta ahí arriba Y necesito No sé Cuántos pilares Que a lo mejor Ni tengo O sea que A lo mejor Está un poco complicado También os lo digo Pero bueno Vamos a ver Si nos va bien La cosa Sacamos esto Por aquí Esto por allá Nos quedamos Con estos Los narcóticos Por aquí Más Cementing Otros 13 Vale De momento Vamos muy bien Con el cementing Vamos a dejar aquí Todos los narcóticos Y demás Y listo Vale Y este como va Vamos a hacer más De estos Estructuras Eléctrica Elevators Vale Uno más Vale Ahora que nos va Que nos va a faltar Polímeros Vale Venimos aquí Otra vez Componentes Cuantos Voy a hacerme Yo que sé 76 No pero casi Vale De hecho creo que voy a hacer un corte Voy a intentar Armar todo esto Es decir Hacer todos los que pueda De todo Y enseguida vamos a volver Porque esto está siendo Una locura De las buenas Bueno Creo que ya tengo Todo lo que necesito He generado Pero tengo Un generador eléctrico Tengo Un elevator track Y una plataforma Vale Creo que esto Debería ser suficiente No sé calcular Hasta cuánto De hecho vamos a apagar Esto de aquí arriba Que ya me dejé encendido antes Perfecto Y vamos a ver Si esto funciona En condiciones Por fin Porque esto ya está En las narices De irme O sea De ir a por malita Con sapín De ir con el águila A tomar por saco O sea Es increíble Así que vamos a colocar Esto aquí Vamos a colocar Esto en su sitio Que es Vale Hay que colocar bien La altura Es decir Hay que calcular bien La altura Entonces Que no desroce Ni que haga cosas extrañas Y luego encima Ya podremos colocar Lo que sea Porque Hay formas de colocar Pilares O sea Que no hay Ningún problema Vaya Vamos a ver Si lo colocamos Así estaría bien Pero nadie sabe Como es Vale Vamos a colocarlo así A ver que tal Vale Oye Que hace aquí una Oh Esta es mía No Creo que ese es mi serpiente Que lo coloque anteriormente Esta es mía Vale Bueno De momento Que se quede por ahí Me da igual Hoy no es mi problema Vamos a colocar esto Aquí A ver Un momento Perfecto No me lo creo Vale Si he perdido He perdido uno Vale 6 más No se yo Si va a llegar Hasta donde yo quiero Que llegue Por cierto Si coloco esto A ver un momento Si coloco El elevator Aquí ahora mismo Vale Claro ¿Dónde tengo que colocarlo? Esa es la gran pregunta ¿Me ponen aquí algún consejo? A median amount of weight Vale Una cantidad mediana de peso Pues no tengo ni idea De donde debería colocar El ascensor Si en el medio Abajo Arriba Es decir Vaya por Dios Vale Yo lo colocaría Voy a colocarlo abajo Y luego subirá Intuyo yo Intuyo yo Que esto subirá Intuyo Vale Vamos a colocar Ahora mismo El Este El generador Para que Darle potencia Y que esto funcione O sea Ese es más o menos Mi objetivo Ahora mismo Para que todo vaya correctamente Entonces vamos a llegar Aquí Vamos a venir aquí arriba Vamos a generar un Un outlet de estos Componentes Estructuras Eléctricas Vale Que necesito Madera Sencilla Madera tenemos De sobra Tengo de sobra Pero aquí no Tenemos madera Aquí Genial Vale Maderita La colocamos Aquí Por favor Quiero conseguir Es mega caro Hacer esto Lo digo en serio O sea Nunca he hecho nada Ni la mitad de caro Que esto Eléctrico Un outlet Y tengo un enchufe Por aquí Creo que antes Tengo aquí Un cable Perfecto Vale Ponemos esto aquí Ponemos el outlet Aquí Y debería funcionar Todo correctamente A ver Ojo Ojo Que esto Tiene que funcionar Por favor Que funcione Vale Se me ha olvidado El suelo El fundatio Fundatio Que tenía aquí Uno de madera Si no me equivoco Hace años Aquí es Fundatio Vale Tengo uno No Tengo cinco Vale De hecho Quiero la mitad Voy a quedarme con tres Vale Ahora sí Que sí Nos movemos Ponemos esto En su sitio Espero que Una vez que he construido esto Creo que no voy a llegar Hasta arriba Ni de broma Y no solamente no voy a llegar hasta arriba Sino que tampoco voy a llegar hasta arriba El ascensor Pero bueno Yo lo he colocado Ya lo colocaré luego fuera de cámara O sea que se encarga el Willy del futuro Porque esto me está poniendo Me está sacando de quicio Lo digo en serio O sea Llevo como 45 minutos para conseguir todos los materiales para esto O sea que es una locura Aquí Seis Perfecto Vamos a colocar ¿Dónde está? ¿Dónde está? El outlet Y el cable Vale Perfecto Esto de aquí Y el seis Ponemos esto aquí Ponemos aquí dentro la gasolina Que no tengo Evidentemente Por si lonto Y con que tengamos todo esto listo Debería de funcionar Yo sinceramente no creo que vaya a subir hasta arriba Pero ni de chiripa O sea Lo digo en serio Yo no creo que vaya a subir hasta arriba Ni de broma Vale ¿Este bicho lo podemos amistar? ¿O qué hacemos? Le matamos sin más Vale Le matamos y ni siquiera me da nada O ADN Mira Por lo menos me da ADN Genial Vale Entonces aquí dentro Tiene que haber suficiente gasolina Vámonos No entiendo muy bien El tema de De las libérulas La verdad Creo que están bugadas Porque yo pensé que me podía subir en una Pero por lo visto No me puedo subir Así que Vale Metemos esto aquí dentro Lo encendemos Tenemos que darle potencia Le damos a elevar Y hasta donde nos eleva Por favor que me eleve Hasta arriba del todo Me eleva Me eleva Me eleva hasta arriba del todo Por favor Que bien Que está funcionando Ojo que está funcionando Vale Entonces vamos a colocar Esto aquí Vamos a elevarnos A nosotros mismos Vaya por Dios No se puede subir Hay que saldar Vaya por Dios Vale Da igual Le damos Cuando le queramos dar Nos para Perfecto De elevate Y nos baja hasta para abajo también Y nos sube del todo También Genial 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 Entonces podemos subir hasta aquí Ir colocando 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 Vale a ver si nos Nos baja creo Y ahora nos vuelve a subir Intuyo Intuyo yo eh A lo mejor aquí me la estoy jugando Pero yo creo que va a ser así Pues desde arriba solamente tendríamos que colocar Ni siquiera creo que va a hacer falta un pilar Solamente creo que va a funcionar con Como que ponga arriba fundations Y con esto voy a hacer una pasarela Y para funcionar Vamos Me va bien creo yo Vale pues lo digo en serio Esto es Lo más caro Que he hecho Jamás de los jamases Porque a lo mejor me ha costado casi 2000 de metal Todo esto eh O sea Aquí donde lo veis 2000 de metal 2000 de malito metal Para hacer esta tontería Vale Tengo una pregunta Y es si puedo meter aquí dentro A un animal Es decir Puedo meter aquí dentro El mamut Porque claro Esto tiene un peso Y el peso es de Median Elevator Platform Es decir Hay un peso Un peso limitado Entonces ese peso Voy a ver si Vamos a ver si bajamos por aquí Vale Pim, 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 pim Bajamos No me deja bajarme Me cago en todo No me deja bajarme ¿En serio tío? A ver A ver A ver ¿Cómo no me va a dejar bajarme? ¿Aquí voy a dejar bajarme? Aquí sí ¿Y dentro no? A ver si le digo a este bicho que me siga Eh Enable A ver un momento A ver un momento Sígueme tú Sígueme tú Eh Me cago en todo Sígueme Vale Ven por aquí Vale Ahí te quedas Ya le damos aquí O sea no voy a poder En serio ¿Me está llamando gordo a mi dinosaurio? Vale Por 200 Es decir Si le quito 200 de pesos Sí que podría subir ¿No? Vale, vale, vale No pasa nada 200 de pesos Vamos, se le vaya Vale 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 Ay Si yo me subo encima Va a ser ya como la repera Claro Vale Igualmente lo puedo dejar todo aquí En plan de Dejar todo el inventario aquí ¿Sabéis? Y con eso ya debería de servir Pero bueno Vamos a subir Encima de esto Vamos a darle a A ver Aquí Vamos Subimos No A ver Ojo Ojo Vale Bajamos Ojo Está funcionando Está funcionando Madre mía Que estamos Encima de un ascensor El ascensor De los ascensores Oye Pues estamos en lo alto ¿Eh? ¿Creéis que no? Estamos en lo malito alto De nuestra casita Y supuestamente Si todo fuese bien Y si tuviésemos esto hasta arriba Pues podríamos coger Y directamente Ir enfrente Así del tirón Y encima Me da igual Porque a la vuelta Puedo saltar directamente Hacia abajo Pero para subir Que es lo que quiero Sí que voy a poder Voy a tener que Que utilizar esto Y como voy a venir vacío Porque evidentemente Si no no me iría Creo que va a estar muy bien Pero muy que muy bien Vale Por lo menos vamos a buscar Una utilidad Al ascensor Y va a ser útil El único problema es El tema de la energía Tendría que haber placas solares O algo Para conseguir energía Mucho más rápido Porque si no Me voy a ir Voy a tener que dejar esto encendido Porque no puedo apagar desde abajo O sea que va a ser Desde arriba Perdón Va a ser un poco absurdo La verdad Pero bueno Va a quedar bien Yo creo que va a quedar Va a quedar bien Y de hecho Ha quedado bien No puedo hacer nada más Básicamente Porque tendría que Vamos Irme otra media hora A una hora A que A por uvas Tendría que irme Así que bueno Vamos a dejar todo esto aquí Que hemos conseguido De romper un par De estos ascensores Esto aquí Esto aquí Esto aquí Chitín y demás Todo esto va a ir en su sitio Tenemos huevos de tonterías Y ahora mismo Sinceramente Lo que me apetece es Terminar A ver Me gustaría terminar esta parte Pero me gustaría terminar de pintar También Alguna parte Que tengo que Terminar de pintar Como por ejemplo Puede ser Esto de negro Nos dimos cuenta De que prácticamente No hacía nada Pero sin embargo Si lo aplicamos A los bordes De alguna casa O por ejemplo Podemos pintar cualquier cosa Como por ejemplo A ver Un 6 ¿Puedo pintar los hornos? Los hornos no Los hornos no Sin embargo Un smith Si que lo podemos pintar ¿Verdad? Por Dios Y un banco Los bancos Tienen que poder pintar A ver Madre mía El banco Ni se me abre el menú Y estos armarios Estos armarios Si Es que el negro En este juego Como que no es tan negro ¿Verdad? O sea A mi me deja un poco decepcionado El negro Vale Podría poner cada color Uno de cada uno De un color Para distinguir Pero mirar este negro Es decir Esto no Vamos yo vengo aquí Y no me parece Ni que esté negro Ni que esté nada Y si vengo aquí Tampoco me va a dejar ¿No? Y el nuevo fabricator El pequeñito Me va a dejar pintarlo No Que pena macho Que pena O sea que solamente Puedo pintar monturas Intuyo yo Vale Vamos a pintar monturas Porque esta si que me interesa pintarla La del Amigo Amigo Ahora puedo pintar Lo que viene siendo El dinosaurio Quiero pintarle algo verde O algo de algún color especial Azul Voy a pintarle las patas azules Ojo Ah digo Ya está ¿Sabes? Si El azul si que se nota Pero igualmente No es No es lo que yo me esperaba Es decir Yo cuando he pintado dinosaurios Como que No sé Un tinte mejor O algo así Pero eso son como un poco No sé como decirlo Como que no tienen una opacidad en condiciones ¿Sabéis lo que os digo? Es decir No sé En serio Lo veo mega extraño Y absurdo He pintado sin querer La pata de delante La pata trasera de delante La he pintado sin querer Luego haremos un repaso A esta parte Pero por lo menos voy a tener todo esto pintado Se pinta de una manera mega guay Sinceramente Os lo digo en serio No creo que haya alguna forma de pintar Que sea más fácil que esta O sea Con más libertad que esto No creo que exista Vaya Vamos a pintar más azul Vamos a pintar el bicho entero azul Diría yo Vale Toma por saco Esto por aquí Esto por allá Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por aquí Vamos Vamos Mira entero Mira madre mía Madre mía Estoy pintando todo 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 lo rojo del otro lado Lo estoy pintando Pero bueno Me da igual Voy a dejar Vale Otra vez nos hemos gastado Pero tenemos más de sobra Vamos a pintar el dinosaurio Yo diría que hasta Hasta el cuello El cuello El cuello se lo pondré De otro color No se de que todavía Se voy a poner de otro color Vale Por aquí La cola La cola Bueno la cola se la voy a pintar También de otro color Así que me da un poco igual Si la pinto ahora Luego la voy a tener que repintar Por encima Lo que más me gusta Es que si por ejemplo Estás pintando Alguna parte Vale Y esta parte Ya has coloreado En esa Por ejemplo Por mucho que estés por aquí No vas a gastar más Más pintura Es decir No es como que Es pintar por pintar Si has pintado un color No te va a cobrar más Vaya Así decirlo Así que vamos a pintar Terminar de pintar esto Madre mía Como me está quedando Esto Como me está quedando Entero O sea El bicho va alucinar Va a decir Madre mía Este bicho ya no encuentra la pareja Claro A ver quién le ve así Pintado azul A ver quién le ve O a lo mejor es el más atractivo Y estoy haciendo un favor Al Paracetaceurus este Como leche se llame Vale Ojo Paracetereum Paracetereum Vale Míralo 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 Por aquí Por allá Por aquí Por allá Por aquí Por allá Un poquito más Listo Genial Tengo de todo Esto por aquí Esto por acá Si lo tengo todo listo Madre mía Si me quedaba toda esta parte Oye ¿Veis? Por aquí afecta más ¿Veis? Este azul es mucho más azul Esto La parte de abajo Parece como medio Parece morada Diría yo Parece maldita Mente morada Vale Pues voy a pintarle la cola De otro color Creo que va a ser amarillo O rojo Amarillo seguramente Luego tendremos que pintarle La montura Pero ya no me va a dejar O sea que la he liado La he liado Porque la montura No me va a dejar desmontarla Ya que tengo cosas construidas Ahí encima O sea que Es una muy buena liada Hasta el cuello Vamos a pintarle Es que nada Porque no quiero desperdiciar La pintura que me queda Vale A ver Entonces Vamos a pintar todo esto Y listo Vale Pues ahora diría yo Que amarillo Vamos a ver Cómo queda el amarillo Todo el cuerpo entero de amarillo Todo el cuello La cabeza entera Y todo Genial Toma por saco Muy bien Muy bien Ojo Ojo Vale Otro día me dice en los comentarios Oye Willy lo que tienes que hacer es A sapir el sapo Pintarlo entero de un color Entero O sea entero de un color Vale Y digo Yo dije Para que no Y seguí leyendo Y decía A sapir entero de un color Porque en caso de que muera Puedes hacer un corte Buscar otro sapo Pintarlo del mismo color Que es mucho más sencillo Que encontrar uno Que sea exactamente igual Y hacer como que nada ha pasado Sabéis Y así la gente no se enfadará Es decir Como sé que cuando se muera Sapir el sapo Si es que algún día muere Os vais a enfadar Y demás Pues Voy a coger Y lo voy a reemplazar Como si fuese vuestros padres Y si se hubiese muerto Un hamster O un pez Que lo reemplazan Pues igual Vale Esto por aquí Me ha salido ahí un poco Ojo Una amarilla así de la nada En la pierna Pero bueno Queda bien Sinceramente estoy bastante contento Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Que bonito Vale A ver Vamos a cerrar Vamos a subir A ver como ha quedado Eh pues no ha quedado mal No Ahí está un poco Como abrocha Abrocha gorda Pero no ha quedado mal El todo Yo vamos Yo no diría que ha quedado mal Por ejemplo Podemos venir ahora Y pintar al sapín Sapín Bueno es que sapín Si le pintamos Va a dejar de ser tan épico A ver Vale Le puedo poner esto aquí En las Solo te voy a pintar esto amarillo Simplemente para darle un toque Más Más de casa ¿Sabes? Que no sea el típico sapo salvaje Que se ve que le cuidamos Se ve que le cuidamos Y muy bien además Sapín Vale Voy a poner hasta el talón Bueno Esta parte de hecho la voy a borrar Solo va a ser Las Aquí Las patas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sapito 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 Vale Ahora giramos Las manos De momento no Solamente va a ser las patas Y cuando veamos como queda Ya nos dedicaremos a innovar De momento nada de innovar Vale Genial Genial Vale Oye Le puedo pintar No puede ser que le pueda pintar Le puedo pintar la lengua Le puedo pintar la lengua ¿En serio le puedo pintar la lengua? Estoy alucinando Este juego Es que este juego mejora por momentos Y es que es una locura Vale Vale Por aquí Genial Vale Y luego todo eso se puede borrar ¿No? Lo estoy borrando ahora Con el click derecho Vale Y ya está A ver como queda Voy a borrarle un poco los morros Vale Así Listo Y listo Genial Pues sinceramente Creo que me ha quedado El mejor sapín que podía quedarme Era difícil mejorarlo Pero lo hemos mejorado Parece que vaya con No sé que lleva en las patas Y a ver A ver la lengua Ostras 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 Mirad Mirad como queda Es increíble Una lengua amarilla Una lengua amarilla Pero bueno Os lo he dicho chicos Espero que os haya gustado el episodio Para el siguiente episodio Terminaré esto Voy a terminar de pintar también A los A los monos Y dinosaurios Un poco Para darles ese Ese toquecillo También voy a terminar de pintar la casa Y voy a correr Fue bastante fuera de cámara Y mañana como os digo Pues si ha habido cualquier cambio De los días que he estado fuera Pues se aplicará Ya sea en mods Que me imagino que habrá un huevo de cambios Y también me imagino que Le habrá cambios En cuanto a alguna conversación Quizás habrá un dinosaurio nuevo No lo sé Vosotros lo sabréis Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado el episodio Si os ha sido así Agradecería que lo votarais Suscribiros para no perderos ningún episodio más Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós